Mi súper paciente, ya decidiste que no quieres utilizar esa prótesis de poner y sacar, no quieres utilizar esa prótesis con ganchos, entonces tenemos que seguir hablando de los implantes dentales. Pero hoy te contaré cómo es la cirugía para la colocación de un implante dental y todo lo que tienes que saber sobre ella. Soy el Dr. Juan Francisco Secarelli Calle y como especialista y educador llevo más de 10 años ayudando a las personas a combatir su mal aliento, eliminar los problemas de encías y recuperar su sonrisa con implantes dentales. Quédate hasta el final porque voy a compartir mucha información acerca de cómo se colocan los implantes dentales. El primer paso para la colocación de un implante dental es hacer un buen diagnóstico y para esto se requiere de dos momentos. Lo primero es la evaluación clínica en donde nosotros los especialistas verificaremos cómo es tu mordida, cuántos dientes faltan, cuál es el estado de los demás dientes, cuál es el estado de esa zona donde te faltan dientes o donde está ese diente que lamentablemente no va a continuar, cuál es el tipo de encía, cuáles son las características de tu mordida, si se han movilizado de pronto los dientes o si hay algún problema que tiene que ser también solucionado antes de una cirugía. Por otro lado, también evaluaremos qué medicaciones tomas, si sufres de alguna enfermedad en especial o si se requiere de pronto de una interconsulta con otro especialista de la medicina para tener la tranquilidad de que esa cirugía sea realizada sin ningún problema. El segundo momento que es muy importante dentro del diagnóstico es la evaluación de cómo están las condiciones, pero estas condiciones ya no clínicas, sino evaluadas a través de una tomografía, que es una herramienta de última generación que nos permite ver cómo está el hueso, no sólo en su cantidad, sino también en la calidad. Y es que recuerda que el hueso es como esa madera sobre la cual se coloca un pequeño tornillo. Esta vez la madera, el hueso, nos permitirá decidir si de pronto podemos colocar ese implante de manera inmediata o tal vez necesitamos de algún tratamiento complementario para colocar ese implante dental. Una vez que se ha terminado con esta fase de diagnóstico, podemos pasar a la fase de la intervención clínica, a la fase quirúrgica. Y esta fase quirúrgica consiste en la colocación del implante dental. Pero ¿cómo se coloca un implante dental? Seguramente te preguntas eso. Y lo primero es que hay que colocar un poco de anestesia. La misma cantidad de anestesia que colocamos, por ejemplo, durante una extracción dental o durante una endodoncia. Y es que queremos anestesiar la encía, ese tejido más superficial sobre el cual vamos a trabajar. Doctor, pero de pronto van a trabajar también sobre el hueso, ¿hay que anestesiar el hueso? Y la respuesta es que no. El hueso realmente no tiene inervación, no tiene nervios. Es por eso que la anestesia de la encía es lo principal. Una vez que nosotros anestesiamos el caso y vemos que no hay ninguna sensibilidad ni ninguna molestia, es ahí donde hacemos en la gran mayoría de casos un pequeño corte. Este pequeño corte nos permite de pronto poder observar directamente el hueso que se encuentra ahí. Una vez que ya estamos observando el hueso utilizaremos unas pequeñas brocas o dispositivos muy parecidos a los que utilizamos, por ejemplo, para curar una caries o retirar una funda o retirar esa curación que ya está mala. Es así que haremos una pequeña perforación sobre el hueso. Y esta perforación dependerá mucho de la forma y el tamaño del implante que colocaremos. Recuerda que el tamaño promedio de un implante es de 4 milímetros de diámetro por 10 milímetros de alto o largo. Todo esto ya lo hemos decidido durante la tomografía. Así que este procedimiento es muy bien planificado y muy predecible. Luego de colocar el implante dental y de sumergirlo dentro del hueso, en la gran mayoría de casos cerraremos la encía. Y digo gran mayoría de casos porque también hay aquellos en los cuales incluso después de la colocación del implante dental podemos inmediatamente colocar una funda o corona. Sin embargo, estos son casos muy específicos y ya hablaremos de eso en otro vídeo. Luego de colocar el implante cerramos la encía con algunos puntos de sutura. Estos puntos son tan pequeños que no te traerán ninguna dificultad durante la cicatrización. Esta cicatrización suele ser bastante tranquila y después de una semana los puntos son retirados. Tú sientes un confort y bastante comodidad. Claro está que durante este periodo tienes que cumplir con algunos cuidados. Cuidados como por ejemplo no hacer ejercicio, no fumar, no tomar bebidas alcohólicas en exceso, no ingerir alimentos que de pronto podrían empaquetarse en la zona quirúrgica. Todos nosotros queremos cuidar ese implante dental para tener los mejores resultados a largo plazo. En la gran mayoría de casos, luego colocado el implante dental, tenemos que esperar entre 3 a 4 meses para que ese implante dental se instale, se una al hueso sobre el cual fue colocado. Y es que te acuerdas que alguna vez y seguramente has escuchado de algún amigo que tuvo alguna fractura de un hueso y que le pusieron un yeso. ¿Recuerdas que este amigo tuvo que esperar entre 2, 3 o hasta 4 meses para que esos dos huesos, esas dos estructuras se alineen o se integren? Lo mismo sucede con el implante dental. El implante dental requiere este tiempo para unirse al hueso. Estos son tiempos que la naturaleza da y que no podemos alterar. Después de estos 3 meses o el periodo de cicatrización que se vea más conveniente, según cada caso, hacemos un corte muy pequeñito, muy superficial de 4 o 5 milímetros sobre esa encía, esa encía que está encima del implante dental. Y luego de esto colocamos un formador de encía, que es un pequeño tornillo que tú podrás observar o incluso palpar con la lengua. Y es que este tornillo tiene la responsabilidad de dar una forma muy natural a la encía, lo cual permitirá que tu funda o corona sea lo más parecida a un diente natural. Luego de unos días de cicatrización que van entre 7 a 15 días, tú podrás acudir para iniciar la tercera fase. Luego de haber colocado ese pequeño tornillo de cicatrización formador de encía, luego de unos 7 a 15 días, tú vuelves al consultorio para iniciar la siguiente fase, la colocación de la futura prótesis o corona dental. Claro que esto dependerá de la complejidad de cada caso, del número de implantes y del tipo de prótesis que se va a adherir o atornillar a los implantes dentales. Sin embargo, hoy vamos a llegar hasta ahí y en un siguiente vídeo hablaremos más sobre los tipos de prótesis que se pueden colocar sobre los implantes dentales. Mi súper paciente, tú ya sabes que todas las semanas, todos los días comparto mucha información a través de mis redes sociales y mi página web. Me puedes encontrar en Instagram como Dr. Juan Seccarelli o en mi página web como www.clinicaencías.pe. Ya sabes que si tienes alguna duda o consulta sobre este tratamiento, sobre los problemas de encías o el mal aliento, puedes escribirme en los comentarios que yo respondo todos ellos. Ya sabes, cada domingo un nuevo vídeo. ¡Nos vemos!